Nos encontramos en el lanzamiento de la primera película original para Prime Video Gospel que marca el regreso de Andrés Cepeda, una historia llena de emociones, humor y música. Estuvimos platicando con el elenco aquí en la Blue Carpet, así que no se me vayan porque tenemos toda la información y como Maritz Ariza se los garantiza, quédense hasta el final. Las peinas se bañan con agua del mar La mejor buena vida, la energía Por favor, más de 240 países Eso de esa película Un regalo enorme, maravilloso del universo Y las mejores fiestas, las mejores celebraciones, la mejor energía para poder ver una película como esta, para sentirla, para llevar en el corazón. Desde la señora del Tinto hasta Don Dago, pero detrás de esto hay cientos, cientos de personas que hacen posible que las cosas salgan bien, el señor que lo recoge a uno, el asistente del asistente del asistente del sonido. Trabajan incluso más de 12 horas para poder entregarles a ustedes un producto con la mejor calidad y con el mejor corazón. Hay un mensaje que quiero que la gente tome de esta película y es que si no construimos comunidad no podemos construir confianza y la gente se preocupa por confiar antes de construir comunidad y creo que en eso estamos fallando y como país para poder cambiar necesitamos ir hacia allá. Sus personajes no son ni tan comunes y corrientes, ni tan extraordinarios, pero tampoco nada que se pueda considerar normal. Reconciliación y unidad, que lindo encontrarnos en la diferencia y no insistir más en límites que son mentales. Pero yo creo que es una película más que familiar, es una película de amor en todos los países, en todos los idiomas, de todos los credos. Que nos demos cuenta que perdonar al otro, verlo con los ojos del corazón y no por lo que es o representa es lo más lindo. Es una película para quedar sonriendo, con el corazón hinchado de muchas cosas hermosas y para ustedes. Vas a representar a esa mujer guerrera, luchadora, pero que le pasa de todo. Sí, definitivamente Janet es ese personaje con el que sé que muchas mujeres y hombres en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo se van a identificar, embarrarla y volverse a levantarla. Está cargado de muchísima verdad y de drama, de eso que somos nosotros y además ella es una mujer soltera, es una mujer que tiene problemas con el padre de su hija, es una mujer que quiere salir adelante. ¿Para qué programa vamos a trabajar? Esta vez no se trata de trabajar de extras, sino de simular un coro gospel para un espectáculo de Andrés Cepeda. Es un personaje que quiero mucho, espero que guste, no solo es una mamá muy dedicada, muy preocupada por su hijo, sino que además es un personaje afro, lo cual pues significa una doble satisfacción. Fue un recorrido maravilloso. ¿Estamos listos? Yo quería artistas, de verdad. Están aquí, me los tengo que aguantar porque Cepeda tiene buen corazón. Esta persona que es capaz de unir a un grupo en torno al amor y la solidaridad, un tipo que es capaz de guiar a las personas en pro de los sueños, es un hacedor y tejedor de sueños. No se pierdan un gospel, un canto al amor. Nada, no pasa nada, las penas se van bien, por la vuelta. Usted en la comodidad de su casa puede decir, bueno, déjame ver esto, a ver qué tal, y ¡ah! y escuche y baile. Oye, es una delicia, así que no se la pierda, por favor. Es radiante que vayas a celebrar y la mejor buena vibra después de todo esto a nivel internacional. ¡Ah! Disponible, contrataciones con él. Eso. Aquí, como siempre, apoyando el talento colombiano. Y si ustedes se vieron la película, espero en los comentarios qué tal les pareció. Tiene mensajes muy bonitos y nosotros aquí nos quedamos compartiendo con el elenco. La mejor información de la cultura y el entretenimiento con Maritza Ariza. ¡Chao! Ahora más que nunca tenemos que sacar ese coro adelante. ¿Usted va a hacer lo que hace Richard? Sí. Si él puede, cualquiera puede. ¿Mamá?